El siringuero En la madrugada, el siringuero o recolector de caucho realiza incisiones con su achuela en la corteza de los árboles de vea dispersos por la selva y recoge en cuencos la savia o látex que emana de ellos. Luego, pacientemente forma bolas haciendo cuajar el látex al humo. Los indígenas de Centro y Sudamérica dieron diferentes usos a la savia extraída del árbol conocido en el Amazonas como cauchouk o árbol que llora. Al descender por el Amazonas, el científico Lacondamine registró las características y usos del caucho, dando a conocer al mundo sus cualidades. Pero fue con la revolución industrial que se encontraron las más importantes aplicaciones de esta materia prima para la economía mundial. Codiciosos aventureros, que luego serían llamados caucheros, recorrían los ríos cambiando con los indígenas herramientas de metal y otros objetos por bolas de caucho. Pronto los caucheros organizaron una red de campamento para someter a las tribus de la selva circundante y controlar todo el negocio del caucho. Se endeudaba a los siringueros, en su mayoría indígenas, entregándoles mercancías por adelantado que nunca acababan de pagar porque sus precios eran exorbitantes. Debían pagar entregando una cuota de caucho establecida por los caucheros y quienes no cumplían con ella eran azotados, mutilados y asesinados de maneras terribles. Esta explotación condujo a un verdadero genocidio. Decenas de miles de indígenas de diferentes etnias, principalmente del pueblo huitoto, fueron asesinados, esclavizados y desterrados. El caucho recolectado al costo de tantas vidas viajaba a través de los ríos amazónicos y era transportado finalmente a Europa y Estados Unidos.